¿Qué es el Estado de México? El 63,9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual, en tanto que el 53,1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto. Ante ello municipios metropolitanos como Naucalpan, Coacalco y Tlalnepantla anuncian diversas acciones para combatir la violencia de género en sus respectivas localidades como parte de las actividades del Día Naranja, que incluyen la sensibilización de policías municipales, eliminar la violencia de género. Reto de ser mujeres con el propósito de generar conciencia y erradicar la violencia que sufren mujeres y niñas diariamente, la Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva conmemoró el Día Naranja. Señaló su titular Adriana González Furlon, quien manifestó que con diversas acciones el organismo busca involucrar a la población en La erradicación de las agresiones que sufren las naucalpenses, problema provocado por la desigualdad y diferencias que se dan entre en hombres y mujeres, indicó que en los 26 días de la administración se han atendido a 120 mujeres, a quienes se les dará seguimiento puntual. La segunda regidora, Graciela Alexis Santos García, dijo que Naucalpan es el primer municipio a nivel nacional que cuenta con una Secretaría Municipal de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, con la misma jerarquía que las dependencias de mayor rango. De igual forma, se construirá el Centro de Desarrollo Integral de las Mujeres Naucalpenses. Que brindará atención oportuna a las víctimas de violencia y colaborará en conjunto con otras instancias. Con Cine Debate sensibilizan a policías en Tlalnepantla el ayuntamiento busca sensibilizar al personal de la Comisaría General de Seguridad Pública sobre la violencia de género y mejorar la atención a las mujeres en esta condición por medio del programa Cine Debate, en el cual Se presentará el día 25 de cada mes, el día naranja, una película relacionada con este tema A Nuestras Mujeres el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género, IMMEG, informó que el programa es parte De la capacitación que reciben los elementos policíacos para saber qué hacer si enfrentan un caso de violencia de género Ya que al final de la cinta se realiza una sesión de preguntas y respuestas, en donde también se invita A los policías a expresar qué piensan sobre este ilícito Coacalco ofrece capacitación, empoderamiento financiero y asesoramiento al gobierno de Coacalco A través del Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer, IDDM, anunció que se enfocará en Materia de protección y apoyo a cada una de las mujeres de la localidad con el fin de disminuir los Casos de violencia que se presentan a través de tres ejes Capacitación donde se potencializará las habilidades académicas y laborales Que les permitan convertirse en mujeres fuertes y seguras de sí mismas Empoderamiento financiero con talleres y asesorías para crear Trabajos dignos y de calidad y puedan ser mujeres autosuficientes y brindar asesorías jurídicas y psicológicas con el fin de Que se sientan apoyadas y protegidas en circunstancias de agresión y violencia Gracias por ver el video